Los ingresos pasivos son una excelente forma de conseguir la libertad financiera porque no solo nos permiten ganar dinero, sino que a la vez nos permiten ser libres y disfrutar de nuestro tiempo. Hoy vamos a ver 10 fuentes diferentes de ingresos pasivos muy interesantes que pueden cambiar tu vida. Déjame en la caja de comentarios cuál de estas fuentes de ingresos pasivos te gustó más y cuál es la que vas a comenzar a aplicar en tu vida. Comencemos. Número 10. Invertir en regalías. Resumidamente, las regalías son pagos o beneficios económicos que se le van a dar a una persona en compensación por el uso o la explotación de un determinado activo intangible. Estos activos intangibles pueden incluir derechos de autor, patentes, marcas comerciales, diseños, música, libros, software, entre otros muchos activos intangibles. Si tenés derechos de autor de una obra creativa, por ejemplo, como puede ser un libro, una canción o una patente en específico, podés obtener regalías por el uso de esa obra creativa, por el uso de ese libro, por el uso de esa canción o esa patente. Esto puede ser una excelente forma de ingresos pasivos, pero es importante asegurarte de que tu obra esté protegida por derechos de autor. Ahí está la clave, porque si tu obra no está protegida por los derechos de autor en los diferentes países, puede que no estés cobrando regalías por algo que sí deberías estar cobrando regalías. Así que, primero que nada, tenés que asesorarte antes de comenzar a invertir en regalías como tu fuente de ingreso pasivo. Número 9. Cursos en línea. Si tenés experiencia en un tema en particular, podés crear un curso en línea y venderlo a través de una plataforma como puede ser Udemy o Teachable. Esta puede ser una excelente forma de compartir tus conocimientos con otros y así obtener también, al mismo tiempo, ingresos pasivos. La clave a la hora de empezar a vender cursos por internet es que sean lo más específicos posibles en cuanto a la temática. Es importante que abordes un nicho en particular y que seas un experto en ese nicho. No tiene que ser algo extremadamente complejo ni nada extremadamente loco. Simplemente un tema en particular en el cual vos tengas muchos conocimientos y puedas explicar en profundidad ese tema. Usar a su vez plataformas intermediarias como pueden ser Udemy o Teachable te van a ayudar a divulgar tu curso y no tener que preocuparte por la distribución, el mantenimiento de la página y demás cuestiones. Vos solamente pones el curso y de esa forma obtenés ingresos pasivos. Número 8. Préstamos. Los préstamos entre pares son una forma de prestar dinero directamente a otras personas sin pasar por un banco en lo particular. Esto puede ser una excelente forma de generar ingresos sobre tu dinero, pero es importante que investigues muy bien antes de prestarle dinero a alguien. Puedes hacerlo de manera directa, es decir, haciendo un préstamo persona a persona, o de manera indirecta a través de alguna plataforma de préstamos. Lo ideal es que si recién estás comenzando, lo hagas a través de plataformas de préstamos para así delegar toda la parte legal a esa empresa. Número 7. Dividendos de acciones. Las acciones que pagan dividendos son acciones de empresas que distribuyen parte de sus ganancias regularmente a los accionistas. Esto puede ser una excelente forma de generar ingresos pasivos, ya que podés ganar dinero incluso si no operás activamente con esas acciones. Esta puede ser una buena forma de obtener ingresos y de invertir en simultáneo a largo plazo. Tenés que tener presente que los dividendos que pagan las empresas son variables, es decir, no es un monto fijo, sino que va a depender de la distribución de dividendos que haga la empresa. Por tal motivo, si bien podés planificar cuáles van a ser los ingresos que vas a obtener en base a los históricos, tenés que entender que no es un ingreso fijo. Número 6. Cuentas de ahorro de alto rendimiento y plazos fijos. Las cuentas de ahorro de alto rendimiento y los plazos fijos ofrecen tasas de interés un poco más altas que las cuentas de ahorro tradicionales, lo que puede ayudarte a hacer crecer mucho más rápido tu dinero. Las cuentas de ahorro remuneradas de alto rendimiento te permiten tener una liquidez del 100% de tu dinero. Por otro lado, los plazos fijos bloquean tu capital por cierto periodo de tiempo, pero a cambio pagan más intereses. Número 5. Inversiones inmobiliarias. La inversión en bienes raíces puede ser una excelente forma de generar ingresos pasivos, ya que podés obtener rentas de los inquilinos. Lo bueno es que hoy por hoy no es necesario comprar una propiedad, sino que podemos invertir a través de crowdfunding inmobiliarios en proyectos de mayor magnitud con mejores rendimientos y esto a su vez nos permite diversificar nuestro capital. Además, estamos delegando toda la parte burocrática a un profesional que se va a encargar de absolutamente todo. También estos proyectos cuentan con distintas formas de pago, flexibilidades y demás cuestiones que pueden hacer que tu inversión sea aún más rentable y también mucho más simple porque no tenés que involucrarte en un 100%. Número 4. Alquilar una habitación o propiedad. Si tenés una habitación libre o una propiedad, podés alquilarla para generar ingresos pasivos. Esto puede ser una excelente forma de ganar dinero extra, especialmente si vivís en una zona con alta demanda. Es bastante común en países muy turísticos en donde los locales alquilan una habitación de su propia casa o su casa entera mientras ellos se van a lo de algún amigo o familiar. Es decir, no solamente está la opción de alquilar una habitación que te sobra dentro de tu casa, sino que podés alquilar tu casa entera y irte a la casa de algún amigo o incluso hasta alquilar un hotel barato haciendo una diferencia con el pago. Número 3. Marketing de afiliados. El marketing de afiliados es una excelente forma de ganar dinero promocionando los productos o servicios de otras personas. Cuando alguien hace clic en tu enlace de afiliado y realiza la compra, vos ganás una comisión. Esta es la forma de generar ingresos pasivos más utilizada por todos los influencers, ya que les permite generar grandes ganancias mientras hacen lo que más les gusta, que es crear contenido. Es una excelente forma de generar ingresos pasivos porque si logramos adicionar a nuestro contenido un enlace de afiliados, ese contenido va a perdurar de por vida en la plataforma o al menos mientras esté vigente la plataforma y ese link de referidos que está asociado a ese video, a ese artículo de blog o lo que fuere, va a estar continuamente generando ingresos mientras esté activo el contenido. Número 2. Blog. Los videoblogs son la forma más nueva de comunicación y son lo mismo que los blogs escritos, pero hechos en formato de video. De ahí la B corta. Puedes generar ingresos pasivos a través de publicidad, marketing de afiliados o venta de productos o servicios. Los ingresos por publicidad son los más buscados de todos los ingresos en este tipo de contenido porque son extremadamente pasivos y generalmente las plataformas que te permiten subir esos videos te generan esos ingresos pasivos por publicidad. Número 1. Crear y vender productos digitales. Si tenés talento creativo, podés crear y vender productos digitales como libros electrónicos, softwares o incluso música. Esto puede ser una excelente forma de ganar dinero ya que podés vender tus productos una y otra y otra vez. Al crear un producto digital, pones todo el esfuerzo al principio, pero luego simplemente lo vendés una y otra y otra vez. Muchos lo hacen con libros electrónicos, con música e incluso hasta con fotos. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado estas fuentes de ingresos pasivos de diferentes estilos. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu fuente de ingresos pasivos favorita? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Y si querés un emprendimiento, lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!